El lugar estaba elegido con pinzas, se bajaron tranquilamente del auto. El tipo de azul no solo da órdenes, también colabora para concretar el objetivo. Sacamos la cuenta que aproximadamente en abrirnos por el local se demoraron como 16, 17 minutos. Con tiempo, paciencia y el uso de todo tipo de herramientas, estos sujetos lograron forzar uno de los ingresos de este negocio en Maipú. Los chocolates y la caja registradora lo primero en sustraer. Ayer nos dejaron sin nada, nos dejaron prácticamente sin nada. Desde mayo que los robos en esta panadería se han transformado en una constante. Lo ocurrido la madrugada del 3 de noviembre, eso sí, superó todos los límites. No es difícil constatar que en el barrio son varios los afectados. Mohamed llegó de Siria a Chile hace 8 años buscando nuevas oportunidades. Este emprendimiento es su fuente de ingresos para ayudar a su familia. Hace 12 meses, su lugar de trabajo tuvo que transformarlo también en su hogar. Vivo aquí, dejé mi casa, dejé mi casa para vivir aquí en el local, porque ya es la cosa muy peligrosa. Mucho asalto aquí en esa comuna. Pasa pendiente de las cámaras de seguridad y el constante paseo de extraños con malas intenciones. Duerme solo cuatro horas al día. Revisando la cámara, pendiente, algún ruido, me levanto, me salgo a hacer vueltas adentro del local, a quedar aquí adentro del local para nadie entrar a robar. Esa es la única forma. Absolutamente todos los comerciantes de este sector, ubicados en Avenida Pajaritos y San José, han tenido que incrementar sus resguardos. En este, tres veces, en el último mes, en octubre. Ellos ya habían sufrido un par de robos, nosotros otro par de robos. El local de al frente, los tres que están ahí, han sufrido robos. Todos han tenido que reforzar su seguridad, todos, absolutamente todos. Volvamos a la madrugada del 3 de noviembre. Tras casi 20 minutos al interior, en solo 60 segundos, los sujetos cargaron el automóvil con mercadería del local. Cargaron montones de sacos de harina, cargaron manjar, como 300 kilos de manjar. Llevaron azúcar, llevaron bebidas, Red Bull, maletas. Después de esto, escaparon. Definitivamente, la respuesta es no. Los sujetos volvieron no solo una, ni dos, tampoco tres veces. Cuatro veces regresaron durante esa misma noche. Todos los fines de mes, se han metido a robar. Miren el desastre que hicieron. Miren acá, como nos dejaron el local. Los dueños acusan que hay algo que todo lo podría haber evitado. La ciudadana queda al costado izquierdo, ya de la vía. Se bajan, entran al local, por donde vimos estaban sacando la mercadería de los delincuentes. Observan que estaba el desastre más grande. Salen del local y no hicieron absolutamente nada. Y así queda demostrado en las cámaras de vigilancia. Son dos los funcionarios de seguridad ciudadana de Maipú que ingresan por el acceso forzado minutos antes por los delincuentes. Otro de sus guardias municipales, junto a un par de patrullas, se posicionan afuera. Tienen nuestros números de teléfono. ¿De Carabineros no le avisaron? No avisaron a Carabineros tampoco, absolutamente nada. Ellos entraron, vieron la embarrada y se fueron. Y eso se podría, los otros robos se podrían haber evitado. Por último, podrían haber esperado hasta que llegara Carabineros. ¿Cierto? Pero no lo hicieron. Los ladrones después entraron tres veces más. A las 2.42 de la mañana, a las 7.17 y a las 8.13 minutos. En estas últimas dos ocasiones cambiaron hasta de auto. A través de un escueto comunicado, la municipalidad de Maipú señaló que tras detectar los hechos a través de las cámaras de televigilancia, patrullas corroboraron el robo y que funcionarios municipales realizaron el llamado a Carabineros solicitando su presencia en el lugar. Es una banda que ya está dando vuelta en todos los locales porque sabe que no le hacen nada. Casi todos los días. Si no es uno, es otro. Pero aquí, como es en La Manzana, hay locales por Pajarito, de mi local. Acá, bueno, está justamente cerrado. Y muchos locales han cerrado por lo mismo, por los robos, la gente no viene, lo mismo, ha bajado las ventas. Es la misma inseguridad la que tiene a estos pequeños empresarios pensando en tomar otro tipo de decisiones. Están los locales acá muriendo de a poco, se están destruyendo porque están cerrando, ya no dan más. Yo, de hecho, estoy evaluando si puedo seguir acá. La seguidilla de robos en solo una noche para Claudia y su marido generó una pérdida de 5 millones de pesos. El mal rato, la frustración y la rabia seguirá acompañando a estos locatarios mientras luchan por mantener sus negocios en pie.